¿Qué tal mi gente? Bueno, me estoy poniendo un poquito al día del tema Rosa Peral y es que es un boom en Netflix, lo estoy viendo, todavía no lo he terminado de ver, me estoy poniendo un poquito al día, pero vamos a empezar a comentar las últimas horas porque veo que está interesando mucho, así que si os interesa vamos a reventar ese botoncito de las suscripciones, de los like y la campanita y vamos con la última hora, vamos con la última hora, ¿vale? Desvela los mensajes que Albert López le mandó a Rosa Peral antes y después del crimen de la Guardia Urbana, eres una rata traidora, Albert López digamos que es el policía, es que no sé si estáis viendo la serie, es el policía con el que perpetró supuestamente el crimen o al menos en la serie yo lo estoy viendo así, ¿no? En los textos publicados se aprecia un cambio de tono muy evidente tras el asesinato de Pedro Rodríguez, es decir que antes del asesinato de Pedro Rodríguez, la expareja y también policía de Rosa Peral estaban muy bien, de muy buen rollo y ya después del crimen como que lo típico, desconfianza y cosas así, de asustarse porque los está presionando la policía, seguramente pues ahí vendría el mal rollo, ¿no? El crimen de la Guardia Urbana, el asesinato de un miembro de la policía local de Barcelona a mano de dos compañeros fue una de las noticias del año 2017, pero es lo que os digo, después del año 2017, ¿por qué está ahora de actualidad? Está de actualidad porque se ha emitido en Netflix o se está emitiendo en Netflix actualmente esta docuserie, digamos, llamémosla así, que la está, digamos, interpretando Úrsula Corberó, bastante conocida, la de la Casa de Papel, por ejemplo, tras ser condenados, continuó Albert López y Rosa Peral por el homicidio, la sociedad pasó a otra cosa y el caso quedó en el olvido, de hecho es que a mí ni me sonaba, o sea, me sonaba el nombre de Rosa Peral, sí, es verdad que me sonaba, pero a mí me dicen hace varios días, oye, quedó con dos policías en el año 2017 que mataron a un tercer policía, no lo recuerdo, mira que el nombre sí que es verdad que me he quedado con Rosa Peral, sí que me la quedé en la memoria, pero del homicidio y tal, como que no, en fin, pero la serie El Cuerpo en Llamas de Netflix ha resucitado el suceso y no paran de conocerse el nuevo detalle de este fatal triángulo amoroso, ahora está saliendo, la gente está queriendo saber exactamente qué sucedió después de ver la serie y está buscando mucha información y por eso, pues, en este caso, las televisiones, youtubers y demás, medios digitales, están sacando muchísima información al respecto para aclarar cosas que en la serie a lo mejor o no quedaron claras o qué se dijo exactamente en esos mensajes, ¿no? Bueno, los integrantes del equipo de investigación han publicado varios mensajes de Albert López, amante de Rosa Peral, le envió a su compañera de patrulla antes y después de que ambos acabaran con la vida de Pedro Rodríguez, en lo que le escribió antes, se puede observar que él quiere llamar su atención hablando así, según revela un psicólogo en el programa de La Sexta. Eres una mentirosa y una falsa y no tienes cojones de decir la verdad, me llevan mintiendo meses y no te perdonaré, eres una rata traidora, por suerte tu cara no miente, nunca más iremos de patrulla ni nada, olvídalo, le dice Albert a Rosa antes del crimen cuando se entera de la reacción entre ella y Pedro. Es decir que, pues, no vería con buenos ojos que siguiera con Pedro, que no hubiera terminado la relación y estaba como enfadada con ella, ¿no? Pero el tono y el contenido del escrito varía mucho en los mensajes de Albert que le manda tras el asesinato de Pedro. Me avergüenza cómo fui al perderte. He llorado tanto, hasta ayer no era capaz de pensar en ti sin llorar. Este cambio en la forma de expresarse sería una nueva estrategia de Albert para ir de amante víctima que quiere dar pena para poder volver con ella o incluso también podría ser como para, si en tal caso este mensaje lo llegara a ver la policía, porque ellos son policía y saben cómo va este tema, como para hacerse la víctima de que lo tenía enamoradito perdido y que por eso cooperó, ¿no? O lo que fuera. En fin, se van filtrando muchísimos mensajes sobre el caso, muchísimas novedades. Seguramente en los próximos días seguiré sacando contenido, si os interesa, sobre Rosa Peral. Insisto, sigo viendo la serie poco a poco porque no tengo todo el tiempo del mundo y son creo que ocho capítulos. Así que, bueno, no os preocupéis que estaré empapándome para poder tratar el tema con la mayor veracidad posible e intentar no fallar en nada, ¿vale, mi gente? Así que nada, dejamos el vídeo por aquí. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.